Esta vez sería el turno de Gino En esta ocasión, él no podría mentir Ya que una máquina analizaría sus respuestas Y nos diría si está diciendo la verdad Gino, ¿estás listo para someterte a esta prueba? Sí, estoy listo ¿Crees que vas a ser el ganador de Amigos en Guerra? Sí ¿Quieres ganar este concurso porque no soportas que se burlen del carro viejo? No ¿Votaste por Nicola porque te convenía que Melissa se vaya y no por su talento? Sí ¿Piensas que hay un tipo de favoritismo por Melissa? Sí ¿Te molesta que Jaco y Nicola sean más populares que Melissa? ¿Crees que no haber tenido un romance dentro del programa hace que no tengas la misma popularidad de ellos? Sí ¿Actualmente eres novio de Corina Arriba de Neira? Uy, atención Uy Sí Mátame, mátame, mátame ¿Llevaste a Corina al set para aumentar tus votos de la web? No ¿Sientes que tú amas más a Corina de lo que ella te ama a ti? No Te avergüenzas de haberte declarado en público y que te digan que no ¿Eres pisado, como dicen tus compañeros? A ver, se ríe, mi hijito Mátame, mi hijito, mi hijito ¿No? ¡Ah! ¡Ah, caracas! ¡A caracas! Y esta fue la última pregunta para Gino Pesaresi El interrogatorio ¡Oh, por Dios! Las cosas que uno se entera ¡Oh, por Dios! Pero ¿sabes qué es lo más interesante, Mati? Que nosotros hemos visto muchísimas cosas de... De... Zuli, Jaco, que ya pasaron por el interrogatorio Pero Gino era todo un misterio Un enigma, ¿no? Un enigma Escúchame, Gino De hecho, hay una pregunta que no te... Si no te la hago yo, te la va a hacer toda la prensa igual Así que prefiero tenerte... Ya que estás acá en el programa Eres su padre Tienes el derecho Hijo mío Hubo una pregunta ahí de Corina Rivadeneira y... Parece que ya no está No, ese tema en realidad yo no puedo ahorita tocarlo Porque si bien es una cuestión de dos Yo creo que como ahorita tengo la posibilidad de hacerlo en público No tengo por qué decir que estoy yo no con ella Es cuestión de mi vida privada Y en realidad sí quiero dejarlo Y espero que respeten mi opinión No, totalmente de acuerdo Yo te digo, te hago yo la pregunta Porque definitivamente después de ver esto Toda la prensa te va a llamar Y tú sabrás responder lo que tengas que responder Además lo dijiste en el interrogatorio Escúchame, lo del carro viejo No es que quieres ganar el concurso Para cambiar tu carro viejo Quiero decir también de que La situación de por sí De estar encerrado en un cuarto cubro Con tres personas Y te preguntan preguntas completamente random y incómodas Te hacen sentir incómodo Pues no te ríes Y no sé si también fue por eso que mi impulso Fue diferente Ya, sí Eso fue Fue lo del pulso Lo de la risa Claro, claro Y la popularidad de Jaco y Nicola Es una envidia sana Es una envidia sana Bien, bien Bien, ese es mi cachorro